El amor no conoce barreras Si logras superarlos Llegas a tu destino Lleno de esperanza Mi destino Es estar a tu lado ¿Te quieres casar conmigo? Melodías Que llegan a nuestros corazones Nos hacen palpitar Y vibrar de emociones El Uri con Uri Esta es tu agrupación Aleluya Nadie nos detiene Fuertitas, fuertitas, fuertitas Así, con gustito De costadito, de costadito Así, 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 así Y que vivan los novios Tantos años hemos vivido Tu familia ya me conoce Es momento Es momento de llevarme sol Te propongo Casarme contigo Quiero pasar mi vida A tu lado Entregarte mi corazón He decidido Casarme contigo Vivir mi vida Hasta viejito El mes que viene Me casaré Con el amor de mi vida Familiares y amigos Todos, todos están invitados El mes que viene Me casaré Por la iglesia y vivir Padrinos y madridas Todos, todos están invitados Estar a tu lado Es disfrutar de la vida No hay un solo día Que no te ame con locura Acepto casarme contigo, mi amor No sé si el destino Te hizo llegar a mí O me hizo llegar a ti Lo importante Es que nos unió Y fue lo mejor Que nos pudo pasar Vamos a bailar zapateando Vamos a gozar zapateando Hombritos, hombritos, hombritos Atreve el pecho lindo Canta, canta Blanca Nelly Coquetea, coquetea Coquetea, coquetea Coquetea, mi amor Tantos años hemos vivido Tu familia está vendiendo Es momento de que no te ame con locura Te prometo casarme contigo Quiero pasar mi vida a tu lado Entregarte mi corazón He decidido casarme contigo Vivir mi vida hasta viejito El mes que viene me casaré Con el amor de mi vida Con familiares y amigos Todos, todos están invitados El mes que viene me casaré Con la iglesia y vivir Padrinos y madridas Todos, todos están invitados Tócame, tócame Pero suavecito Ese charanguito Ahí viene mi cholita A mí no me das Alciletas Hasta por demás Porque serás así Baila conmigo El mes que viene me casaré Con el amor de mi vida Con familiares y amigos Todos, todos están invitados El mes que viene me casaré Por la iglesia y vivir Con la iglesia y vivir Padrinos y madridas Todos, todos están invitados ¡Qué bonita fiesta del matrimonio! Todos los invitados Toda la familia presente Y que vivan los recién casados ¡Jijifra! 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 ¡Eso! ¿Dónde están los padrinos mayores? En mi cutipa Y Jessica Kispe ¡Que baile, que baile! ¡Que jose, que jose! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! Que Dios lo bendiga por siempre y para siempre